Música Muñeira de Galicia Y eso a mí me suena como un joropo, ¿no? Puede ser Y esto también está en 6x8, pero es un festejo de Perú La primera vez que escuché tu música fue en este lugar, en Terraza 7 Que por lo que yo entiendo celebra el folk de los inmigrantes Inmigrant folk Y está aquí en Queens, a 10 cuadras de la calle en la que más idiomas se habla en todo el mundo Bueno, pues vamos a tocar, no sé, la muñeira de chantada Con un poco de joropo y un poco de festejo No puede ser ¿Por qué no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!